Música Música Se szava se beszébe, se nyoma se személye, se neve se ruhája, a vadon a dobánya. ¡Hé! ¡Fío! ¡A törzbe mugan! ¡Kenyerre! ¡Neked is náld! ¡Soban e fé! ¡Fío! ¡Egy álgybe mugan! ¡His álgyból akad egy ár! ¡Se bollosa, se szokállam! ¡Se híve, se barátja! ¡Se bollosa, se reménye! ¡A faru nyereménye! ¡Hé! ¡Fío! ¡A törzbe mugan! ¡Kenyerre! ¡Neked is náld! ¡Soban e fé! ¡Fío! ¡Egy álgybe mugan! ¡His álgyból akad egy pár! ¡Pol! ¡Fío! ¡T username het 25 engebre mugan! ¡Pol! ¡Fío! ¡Fíjá! Gracias.